¡Somos sabrositas! La chispa que da la alegría a esta Navidad. ¡Feliz Navidad! Escúchanos a través de XFH en el 590 de AM y por la señal de XEBS 1410 de AM. Para llevar hasta ti paz, amor y mucha chispa para que disfrutes esta Navidad. Con 25.000 watts de energía tropical que nacen en prolongación Paseo de la Reforma 115, Paseo de las Lomas, Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México. ¡Somos sabrositas! En el 590 y el 1410 de AM. La chispa que les da alegría a esta Navidad. Un concepto de NRM Comunicaciones.